Buenas, en este vídeo voy a separar este pequeño desojo, es un acodito de estos dos últimos de verano. Vamos con este pequeño, a ver qué tiene por aquí, vamos a quitar el plástico, fijaros, tiene raíces hasta por la parte alta de donde tenía colocado el alambre y prácticamente aquí no tenía nada, no tenía plástico y ya emití ahí raíces solamente con la humedad que tenía aquí acumulada. Lógicamente esas raíces no me valen para nada, pero bueno, para mostraros que son fáciles a la hora de emitir raíces, lo desojo. Vale, hay que tener cuidado porque parece que aquí están pegadas la parte alta y aquí también. Esta raícilla sale hacia arriba y esta de aquí sí tan complicada. Vale, así como está. Ahora vamos a quitar todo ese musgo y a ver qué tal. Gracias. 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 hay que tener mucho cuidado 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 voy a lavar un poco estas raíces a ver si termino de quitarle ese musgo y como veis algunas están fusionadas y otras simplemente han tirado hacia la parte alta cuando todo tenía igual de humedad pero bueno, son las cosas que hacen las raíces y voy a quitar todo esto y ahora seguimos vale, ya estamos de vuelta estas son las raíces que tiene al final son poquitas pero vamos, yo creo que me valen y lo que voy a hacer es quitar estas altas estas no las quiero para nada estas de aquí, fuera, esta de aquí esta hoja la voy a quitar y voy a quitar esta rama y esta por aquí una cosa así esta hoja de aquí la voy a hacer mucho más pequeña no quiero que va a poner tanta humedad y esta de aquí también la maceta donde la voy a colocar es esta yo buscaba algo más pequeñito del estilo de otros vídeos que he hecho pero no he encontrado nada y ya era un tamaño o muy pequeño o muy estrecha o muy bajita así que nada lo voy a pasar a esta maceta y a ver qué tal añado un poco de sustrato una cosa así voy a sujetar ahora voy a añadir más sustrato y un poco de palillo y hay que hacer aquí esta hoja de aquí me parece demasiado grande Y ya tenemos este pequeño también listo, ahora lo dejamos tranquilito a ver si emite más raíces y a ver si quiere vivir y ya cuando llegue de nuevo el trasplante veremos qué hago con él, dónde lo pongo y espero hacer algo que me guste. Y este es el vídeo de hoy, el trasplante de este pequeño acodo de desojo y nada, deciros como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!